Gracias por ver el video. 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 Yo creo que esto amerita el reconocimiento de la población de Quirubilca y de San José de Portón a este excelente alcalde que apuesta por la salud y la educación. Gracias por ver el video. Esta tarde yo le digo que estamos acá dándole nuestra mano para seguir trabajando juntos por el desarrollo de los pueblos. Para que solamente no se piense que las autoridades vamos a un lugar a pedir los votos para ser elegidos. Sino para que hoy juntos los tres niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, trabajemos de la mano para lograr proyectos de inversión pública en beneficio del pueblo en la provincia de Santiago de Chuco y en el distrito de Quirubilca. Y a nosotros nos da gusto cuando encontramos autoridades como el alcalde porque sabemos que los dineros de todos ustedes, pobladores, están siendo bien invertidos. Porque sabemos que los impuestos que ustedes pagan realmente se utilizan en obras en beneficio de ustedes. Acá se ha anunciado que se están haciendo gestiones para la electrificación, para agua y saneamiento que es muy importante. Y ya lo dirán en su momento. Pero también quiero decirles que estamos trabajando desde la región de la libertad por buscar el desarrollo social, por buscar la igualdad y la equidad, por buscar que las poblaciones de la sierra rural tengan las mismas oportunidades que tienen los pobladores de la costa. Estamos trabajando porque realmente haya inclusión social y justicia social. Desde la región de la libertad sabemos que Quirubilca es un distrito que ha avanzado mucho, que viene progresando gracias a la generosidad, buena voluntad y trabajo de su alcalde. Pero es importante que en este esfuerzo conjunto, todas las autoridades estemos unidas y busquemos no solamente la infraestructura que es muy importante, sino también busquemos lo que yo he anunciado en una reunión. La agricultura que es la fuente de ingresos y de trabajo de la población de San José de Porcón y de Quirubilca. Y cuando hablamos de agricultura, hablamos también de la tierra, hablamos de la titulación de los prédios rurales. Y hoy es importante que se conozca que la titulación de los prédios rurales hoy está en manos del gobierno regional. Y hoy día hemos venido a comprometernos que gracias a esta función que maneja la región de la libertad, vamos a venir al distrito de Quirubilca a titular la cerca de 15.000 hectáreas que tiene este distrito, incluido San José de Porcón. Vamos a titular a los campesinos de Quirubilca, vamos a titular a los campesinos de Quirubilca de manera gratuita para que sean propietarios de sus hectáreas. Y para que gracias al título de propiedad que le da seguridad jurídica y le da la titularidad en su prédio, puedan tener la seguridad del acceso al crédito, puedan sembrar con seguridad sus créditos y sus panceras. Y puedan tener una oportunidad de acceso al crédito con proyectos productivos. Porque para salir de la pobreza, pobladores, hay que también generar nuestros propios recursos. Y el Estado, a través del gobierno regional, les va a dar esta herramienta, que es el título de propiedad, para que de manera sostenible podamos salir de la extrema pobreza y la pobreza. Ese es el anuncio y el compromiso que, como gobierno regional de la libertad, hacemos hoy día para la población de San José de Porcón. Sabemos también que existen algunos problemas de demarcación. Dicen que no hay gordito malo, hay gorditos alegres. Y tu alegría y tu trabajo es contagiante. Por eso me ha traído hasta acá. Por mí, díganme a saludar a nuestra vicepresidenta regional, mujer emprendedora y luchadora. A Rosamelia, ella es la gerenta del Fondo Social. Y para referirme a ella, tengo que decirles que ella es la funcionaria encargada de coordinar con los alcaldes que tienen un porcentaje de dinero por sus jurisdicciones por la minera Barri, para que vayan calificando estos proyectos. Y de estos proyectos es el que estamos aquí, que con el dinero que le corresponde a Quirubilca, escuchen bien, hermanos, seamos gratos, seamos reconocidos. Con el dinero de Quirubilca se está construyendo este colegio. Con el dinero de Quirubilca se ha electrificado 20 caceríos. Y aquí está mi compromiso, vecinos. Para eso he venido desde Lima, para decirles, hay 20 caceríos que ya están colocados sus postes, tendrían sus cables, pero no tienen luz. Acabo de llamar al jefe de Irlandina, al ingeniero Ferandro. El día lunes recibe a la jefa gerenta del Fondo Social para que coordinen, para que vean este problema. Y en próximas semanas yo les prometo, les prometo, vecinos y hermanos, como su congresista, porque yo he nacido aquí en Quirubilca, en esta zona de la libertad, les prometo que dentro de poco se van a poner energía a esos cables y ustedes tendrán la dignidad de apagar esos mecheros, esas velas, porque pasarán la última Navidad a la que han pasado sin luz, porque a partir de ahora, por el pueblo y por ustedes, tendrán su luz eléctrica en sus casas y en sus hogares. Miren. Voy a dedicar una canción a nuestro querido alcalde Walter Díaz Ramos y dice así A los rayos de la luna he venido a cantarte inspirada en mi canto hábate la serenata la luz del cielo ilumina a mi querido colegio y la virgen de la puerta derrama sus bendiciones te deseo mi colegio adelanto y progreso en esta hermosa fecha celebrar tu aniversario es el anhelo más grande que tus hijos esperamos de verte lindo colegio que salgas de gran estrazo la unificación de mi colegio a corto tiempo se va a ir con el apoyo de Walter Díaz para el orgullo de San José la unificación de mi colegio a corto tiempo se va a ir con el apoyo de Walter Díaz para el orgullo de San José gracias 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 te vas a dar el diploma en primer lugar que baile que baile que baile que baile te vas a dar papá Siguiendo ya con el desarrollo Todavía No, 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 no Uno, tres Uno, tres Ya Ya Vamos Es una raza Sí, sí, sí Por favor No, no, no Es como tú No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Muchas gracias por ver el video!